hola a todos bienvenidos al canal hoy vamos a hablar de lo básico de las inversiones en la bolsa de valores en los eeuu este después de este año tan 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 desesperado tan loco por así decirlo que hemos tenido este yo he recibido bastantes bastantes preguntas acerca de cómo se invierte en la bolsa de literalmente cómo yo puedo hacer para poner ese poquito de plata que que yo tengo en la cuenta de ahorros que si estás en los eeuu no no te da absolutamente nada en la parte de porcentaje anual cómo puedo poner yo esa plata a trabajar cómo puedo agarrar y utilizar las subidas de los mercados sobre todo si estás aquí obviamente en los eeuu y si no estás pues te voy a mostrar cómo también se puede invertir en los us equis en las compañías privadas en las compañías públicas de los eeuu que muchas de ellas son privadas y este acceden a este a este a este beneficio que puede traer en algunos casos y qué es lo importante que debes saber lo más básico lo más básico que se puede en ese sentido para poder entender y poder sentirte bien en lo que vayas a hacer este este es mi primer vídeo en español voy a tratar de hacer lo mejor posible en explicar lo más básico aquí en en lo que se debe entender en este sentido lo primero que debemos entender en lo que son los diferentes tipos de stocks son 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 los los equis que le llaman aquí este son que hay diferentes hay seis tipos diferentes de stocks el primero el blue chip que le llaman que es el el es una es un large cap stock que literalmente viene siendo una de las compañías sólidas que que son que crecen con el paso de los años este son esas compañías que han hace 20 30 años este tú le pones dinero y ella va a continuar va a seguir subiendo una compañía de dividendo una casi que muy la gran mayoría de las compañías que son blue chip tienen y pagan dividendo esto es bueno porque si tú inviertes la plata inviertes este dinero en una compañía como 3m en una compañía como at&t en una compañía como mcdonald's que son compañías viejas que han tenido un récord muy bueno desde hace años ellas pagan dividendos y pues obviamente es mejor que tener la plata en el banco los defensivos son aquellos que son muy muy poco sensitivos a los cambios del mercado son aquellos que son muy sólidos son aquellos que obviamente vienen siendo estos que no son cíclicos sino que vienen siendo los stocks que que son más constantes en su movida no crecen tanto pero ahí van growth son aquellos que pueden exponencialmente crecer el gran ejemplo de esto han sido todos los las grandes compañías de tecnología estos dos últimos años sobre todo este año Tesla Apple Amazon todos esos son growth cíclicos son aquellos aquellas compañías que con cambios en el mercado hacen bien en un momento en unos momentos y en otros no hacen no lo hacen también las zonas turísticas el turismo lo que viene siendo todas aquellas industrias en donde el verano los ayuda pero el invierno no esos son esos son cíclicos son rotational cyclical stocks así le dicen acá y los penny stocks son todos aquellos que bajan de cinco dólares a mí no me gustan invertir en eso porque los que bajan de cinco dólares al final del día no son large caps no no tienen un una piscina grande de dinero en donde hay mucha gente que tiene invertida su liquidez allí y los penny stocks a mí me parecen que son yo los dejo al lado no me gustan mucho ya teniendo en cuenta este este estos seis conceptos lo lo que voy a decir es que los que más me gustan a mí y los más sólidos son estos estos que están acá ok y obviamente los dividendos yo no soy muy yo no pongo mucho en dividendos porque son no pasan de 6 por ciento 5 por ciento y es riesgoso puedes hacerlo es lo mejor que muchos recomiendan pero yo literalmente lo que hago es que pongo mi plata en los blue chips y en los growth stocks que pagan dividendos y algunos que no pagan que sé que van a crecer y a veces el el growth este es mejor o paga más que que tener un dividendo anual ya con eso en mente lo importante que tienes que saber de todo esto es que ser empleado tú trabajas tus ocho horas este y te pagan pues te pagan por trabajar las horas y ya no no hay mucho más que decir si eres dueño de un negocio de tu propio negocio eres tu propio dueño pues vas a ver más el dinero pues por puesto que ya eres el dueño eres tú tu propio dueño y pues tienes las posibilidades de crecer mucha gente es dueña de su propio negocio y inversionista lo bueno de la inversión es que con el paso del tiempo crece la gente que cree que te vas a volver rico de un día para otro de que la gente que cree que el dinero en la bolsa de valores se hace rápidamente la gente que piensa eso que tiene eso metido en la cabeza no va a ningún lado la verdad es que yo hace mucho hace mucho tiempo lo hacía lo hice y en vez de ganar plata lo que haces es que pierdes plata no es no es inteligente tienes que aprender y por eso estoy haciendo estos vídeos porque he aprendido mucho en los últimos seis años de cómo invertir qué es lo mejor para invertir y créanme que lo más importante de todo lo que se ha aprendido y lo van a ver en mis próximos vídeos cuando les trate de explicar muchas cosas y conceptos es literalmente la paciencia ser paciente en la bolsa de valores ayuda mucho este señor que está acá es una de las personas que el hombre ya está viejo tiene casi 94 años este pero él es warren buffett para mí es una de las personas que tú quieres seguir métete en google síguelo es una persona que literalmente puedes aprender mucho de él y de la manera como él y charlie monger que es su partner en berkshire hathaway invierte su plata y es esencial entender qué era lo que él hacía cuando él tenía poca edad 20 30 años qué era lo que él hacía para poder llegar a lo que es hoy este hombre tiene billones de dólares es es casi que está entre los 10 más millonarios del mundo y simplemente lo que él las tres cosas más importantes que él siempre decía era el cash flow mover movimiento de dinero de las compañías el insurance company que da mucho dinero que permite que tengas mucho cash flow invertir en compañías que están literalmente a hacer a entrar en bancarrota este hombre las cambiaba internamente y después de insubsidio una vez que llegaban a ser compañías que estaban positivas en ingresos las vendía y se hacía millonario en fin las estrategias básicas es buscar una compañía esto puede sonar muy técnico pero la lo más importante es buscar una compañía que te guste sobre todo compañías en la cual tú uses las cosas yo tengo un iphone te uso facebook tengo la computadora que tiene microsoft tengo un carro general motors este tengo cosas envidia tengo cosas que de compañías que me gustan a mí y esas son las compañías que yo pongo el dinero en donde a mí me gusta ponerlo y lo divido en esa parte y en eso de la división viene la diversificación esa diversificación es muy importante para no poner todos los huevos en la misma cesta literalmente lo que tienes que tener en cuenta es que si tienes todo diversificado de una manera inteligente de una manera distribuida estás protegido en caso de que haya cambios en el mercado en fin esto era lo que quería explicarles este lo importante de meter la plata en la bolsa de valores es son varias cosas como lo que expliqué es encontrar una buena compañía que tenga potencial de growth y literalmente entender que las inversiones toman tiempo lo importante es invertir dejar y tener paciencia tener la paciencia dejar el dinero crecer y eso te va a garantizar que puedas tener un ingreso un retorno anual que va creciendo y que te garantiza tu retiro al final del día nosotros invertimos en la bolsa para poder sacar el dinero en nuestro retiro es decir así cuando ya no podamos físicamente trabajar tengamos algo que en donde podamos tener nosotros un colchón una cantidad de dinero que nos permita a nosotros vivir un retiro tranquilo mucha gente no tiene no ahorra ese dinero no lo pone en la inversión no hace no lo pone en la bolsa de valores y no crece de la manera en cómo tiene crecer cuando llegan al retiro no 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 pueden tienen que irse de los eeuu o literalmente tienen que trabajar hasta los 60 70 años es importante que lo hagamos ahorita cuando seamos jóvenes es importante que seamos inteligentes pero lo más lo más importante de todo es tener paciencia y pensar a futuro la gente que no piensa futuro termina vendiendo termina cayendo en el problema del day trading que son la gente que hace trading del día a día y esas son las personas que no tienen sucesos no son exitosos en la bolsa de valores puesto que son son personas que son arriesgadas toman decisiones a momento en vez de tomar decisiones a largo plazo en fin espero que les haya gustado el vídeo voy a tratar de hacer una serie de vídeos en español este es mi primer vídeo explicando lo básico del stock market para entender y tener una idea hacer una cuenta que lo voy a explicar ahorita les voy a dejar el próximo vídeo va a ser de cómo hacerse una cuenta si estás en los eeuu este una cuenta con un broker aquí y si no estás en eeuu si estás en cualquier otra parte de otro país tengo otra otro broker que funciona igual este y te va a permitir a invertir donde quiera que estés en fin este déjenme saber si les gustó el vídeo comenten suscríbase al canal y nos vemos en el próximo vídeo